y acá está también la mano del entrenador, porque el plantel es casi el mismo y se ve perfectamente, o sea, si el otro día vos no sabías quién era el entrenador podías sospechar que era Diego Martínez, la forma de jugaba, la forma de salía, los movimientos hay un jugador diferencial que no lo tenía Almirón, que es el X Fernández y la incorporación no, puede ser que casi, no es lo mismo, el X Fernández jugó un partido y cuando vos veías el equipo Almirón, pero con los ojos cerrados te daba cuenta che, estás jugando el equipo Almirón, te daba cuenta, no tenías ni que abrir los ojos para darte cuenta, para mí, decir, detrás del elogio hay una gran crítica bueno, no estamos hablando del Boca de hoy, detrás del elogio hay una gran crítica que tenía que ver con el Boca que llegó a la final de la Copa Libertadores que esperaron a que no la gane para criticarlo, porque mientras iban, me acuerdo la semana previa era que viene el equipo, llegó con los pibes, si quieren hablar dos cosas, dos cosas, ahora si quieren hablar de ahora, lo que dijiste primero falta decir, él acabó de decir, lo ves, lo ves, el equipo de Martínez, lo ves, lo ves el equipo de Martínez, si no te das cuenta cuando uno hace una comparación, no necesariamente es para criticar al otro sino que estará un paso de decir, no comparen parece que no, parece que Almirón no le había hecho nada a ver, que juega mejor, no quiere decir que el otro juega mal y dijiste otra cosa que no es cierta, que decís, no porque antes decías que juega bien no, a ver, el equipo de Boca, varios equipos de Boca se impusieron por los resultados Es más, la semana pasada... No es verdad, pero no es que no tenés razón. No es verdad. Jugaba mejor que los rivales, pero bueno. Lo dijo el otro día, el Beto Marci. Para que no le pongas solo la camiseta de boca, para que no le pongas solo la camiseta de boca, pasó hace un ratito con River. Porque la forma de decir que no se puede analizar con River es, ah, pero ¿y dónde está? Sí, está bien, ha ganado, pero se analiza el juego. Se analizaba el juego con la prepotencia. Los resultados no se podía analizar el juego. No se podía decir, mirá, che, Boca no termina de tener una idea. Pero si lo analizaba, decía que era un desastre. Lo que acabamos de decir, lo que tiene una de las diferencias, respetuosamente, es decir, que se ha ido manteniendo en el tiempo y creciendo una forma de jugar de este Boca, que está instalada. Ha crecido X Fernández. ¿Por qué el equipo de Boca arrancó mal? No tenía ni a X Fernández ni a Medina, que estaban en el Perú Olímpico. Pero con Almero jugó. Está hablando, compañero, está hablando de Dani. Sí, pero ya sé lo que está diciendo. Sí, estás de acuerdo conmigo. Si lo dijiste recién. Que este Boca juega mejor. No, no, no. ¿Estabas estirando la pugualgia? No, estaba con lo de la corbata haciendo un movimiento. Pero está hablando... No, pero si ya sé. Ya sé. A mí me pareció... Está bien. A ver, no me gusta que se le quite mérito al Boca del Mirón. Bueno, ¿qué son méritos? No, igual, igual. Se lo están quitando. Sí, tiene mucho mérito. A ver, me está gustando mucho lo que veo de este Boca. Obvio. Pero además, cambiaron cosas. Hoy tiene un futbolista que saca de encima... Zenón, me parece un jugador que Boca no tenía. Boca no tenía. Decía que tenía Barco, pero Zenón... Pará, pará, pará. Ahora se elogia a Zenón para pegar a Barco. No, 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 sí. No, 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 no. A ver, ¿quién fue ahí? ¿Quién fue ahí? Déjame... Perdón. Sí. Boca trajo a Zenón para reemplazar a Barco, como quedó dicho, desde diciembre, más o menos. Lo dijo hasta Riquel, me dijo. Hasta Riquel me lo dijo, pero bueno. Le está dando mucho seno a Boca. Bueno, pero lo reemplazó la base. Muy bien. La base de... A ver, Boca, en la comparación con la Mirón, no me voy a meter... Nosotros lo hemos dicho el año pasado, mientras Boca avanzaba, que Boca no jugaba bien. Y no ganaba un partido. Salió a buscar una pelota al final, ¿verdad? También, perdón. ¿Quién? Transmite. El marquerazo. Déjame decir algo de Braille. Braille jugó 70 partidos en Los Andes, en un Los Andes dirigido por Sebastián Salomón, el que también jugaba el 5 de Talleres, Ortegosa. O sea, que es un chico muy joven, que tuvo un recorrido en el acento. No llegó de casualidad. A ver, dos cosas. Así como te digo, a lo de Alminón, a ver, no quiero dejar pasar tu exageración de uno cierra los ojos. No es Cholo Simeone, no es Gallardo, no es Klopp ni es Guardiola. Ah, porque yo lo había dicho que se harán los ojos de ese equipo, Martínez. Me parece un montón. Para, para, para. Pero me parece... A ver, Boca, yo estoy más... ¿Pero qué ves? ¿Un regalo de elogio? No. ¿Qué no tiene que ver Klopp y Guardiola? Lo que yo dije. Veo que Boca juega bien. Veo que Boca jugó muy bien y ganó un partido en una cancha difícil. Hoy es el día de citas. Ganó un partido bárbaro. Eso es el entrenador. Ahora, fue al recontra, carajo. No, no, no. ¿Cómo diría? Pará, 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 pará. Pero bueno, este Boca está jugando muy bien. Sí, pará, pará. El tema es este. Con el mono hace tiempo, con Boca no... Entonces, si está con el mono, ¿qué tiene que ver Klopp, Guardiola y todo lo que nombraste? Estoy con vos. Digo, a ver, ¿vos sabés cómo quiere jugar Diego Martínez? ¿Boca juega como quiere Diego Martínez, sí o no? Boca lleva una seguidilla... ¿Y cómo sabemos? Es estresante. Pero bueno, ¿cómo sabe Diego Martínez? Cerrar los ojos. Sí, el otro día... A ver, muchachos, a ver, si cierran los ojos no van a ver nada. Hace complicado. Ahora, con los ojos abiertos, sí se dan cuenta de cómo quiere salir el juego por adentro. Entonces, sí, entonces no se pongan locos. No hace falta demonizar a Barco, no hace falta defender al Mirón. Perdón, 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 lo agarró. Tiene identidad, está muy bien. Lo agarré, lo agarré. Lo agarré, lo agarré. Lo agarré, ahora falta la parte que quiere estripar. No, no lo pude agarrar. Perdón, ahí seguimos. No, no, por favor, se me salió. A ver. Se me fue. Busquémoslo. No, 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 que eso es más peligroso porque encima el tipo está ahí así. Está Boca revanche. A ver, si lo matás, lo matás. La vendeta. Es un mosquito. Me pico en la cabeza. Uuuh, no, ese es tremendo, Oscar. Ahora puede ser que venga. En la cabeza, ahora. Todos los que hay acá, mirá lo que tiene, la comida que tiene. A mí me llevan en anda. Tiene un menú acá. ¿Por qué? Compré, 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 compré repelente. Tu cabeza no es chiquita. Tres cuotas con tarjeta. Tenía parado acá en la corbata. Gran negocio. ¿Qué salió al aire? Estamos al aire. ¿Qué salió al aire? Que lo repita, por favor. Sí, insólito. ¿Qué? Ese país es una maravilla. Compré repelente. Tres cuotas sin interés. ¿Qué título? Sí, compré cuatro, tarjeta. Pasá el dato. Pasá el dato que sea el chat. ¿Para sin interés? Bueno, pará. Pará. ¿Qué estamos? ¿Qué está? Atrapa el mosquito. Él que compra repelente en tres cuotas sin interés. Y el chavo que con los ojos cerrados. No, no, no. ¿Qué partido con los ojos cerrados? No, no, no. Yo lo puso a la altura. Paren, paren, paren. Yo los signones. Yo es que con los ojos cerrados no van a ver nada. No, no, no. No, no. Lo quiero decir en esto. Te voy a pedir. More, ¿vos coincidís con lo que yo digo? Sí, coincido. No, 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 no. Mono, mono, ¿vos coincidís con lo que yo digo? Perfecto. Siempre, siempre vos primero. Sí. Dani, ¿vos coincidís con lo que yo digo? Conchido, absolutamente. Pollo, vos coincidís que se ve. Yo veo cosas muy buenas. No, pero yo también. Por lo pronto, mayoría simple. No, no, no. No es club, no es guardío, la mayoría simple. Enorme chicana, enorme chicanero. Enorme chicanero. Dice una cuenta. No juega bien. No juega re bien. Al contrario, te di la razón. Se desvivía, le pedía el ojo, la que todo me dice no. Pero antes también juega re bien. Pero para, ¿a vos qué estás preguntando, Ale? A todo lo que te dicen todos que sí. Esperá, espera, coincidí con vos en que llevo un mes de continuidad. Cuando venga, ¿no? Partidos importantes. Nada más que eso, dice. El otro día con Neubel. Nada más. Estás jugando muy bien. Simplemente me pareció un montón esta historia. No cerrar los ojos. Que vos decís, si vos no ves el partido, vas a decir, es un equipo de amartir. Sí, sí. No, sí. No, no, no. Vale. No, para, para, para. La identidad es un merito. Es un pedazo de franela. Para, chavo. Está así de grande. Para tener una identidad no tenés que ser Guardiola. Me extraña de él. No, para, para. Para tener una identidad. Si hubiese dicho vos, se va a dar cuchada. No, no, no. Para tener identidad no necesitas ser Guardiola. Sí, si no, para decir acá hay cinco, tengo que tener identidad nada más. No, no, no. Y lo que estoy marcando es esto. Y si vos comparás, mirá, el mejor mes de Bataglia, cuando después lo echaron, este Boca jugaba mejor. ¿Cómo hablar rápido? El mejor mes de Ibarra. Este Boca jugaba mejor. En continuidad. Y el mejor Boca de Russo ese mes de los siete partidos, para mí, para mí, puedo estar equivocado. Y el mejor medio de Almirón, por continuidad. Cinco partidos seguidos, para mí, puedo estar equivocado. La verdad que estás jugando. Pero el mejor, Cholo, el mejor Boca de Almirón, le ganó a Palmeira y lo pasó. Sí, pero yo te mando en cinco partidos seguidos, muchachos. Estamos hablando de la forma de jugar. Y de la continuidad, ¿eh? Yo estoy hablando de la forma de jugar, ¿eh? Eso es cerrar los ojos. Pero si no manda el medio de Almirón. No, eso fue una forma de Martínez. Yo no dije cerrar los ojos. Sí, dijiste cerrar los ojos. No hay ningún equipo que no juega nada y llegue a la final de la Libertadores. Algo juega, después de gustarte o no gustarte, punto. Hay pocos equipos que llegan a la final de la Libertadores sin ganar un solo partido. Claro, ninguno te diría. En su caso, otra vez vamos a discutir. Lo que pasa es que ahora, digamos, los reglamentos van rápido a penales. Antes se jugaba un tercer partido de campo neutral, ahora van a los penales, vamos. Menos mal que estamos hablando de un mismo club, ¿eh? Porque, lógicamente, por su rol, no lo... ¿Y de la selección argentina qué opinan? No lo respondería. Que pasaba también por penales. No lo respondería. ¿Opinan lo mismo? Pero estoy convencido, convencido, no sé si lo puedo demostrar, que puertas adentro, en los asados... Tengo miedo, nene, diría un amigo. ¿Riquel me lleva cinco años, este el quinto? Sí. Para mí, lo que más le gusta es este. Sí. Ah, eso puede ser. Yo no quiero ver. Pará, pero... ¿Qué mal lo representa? ¿Qué mal lo representa? Pero cuando hablaba de Almirón, también, Riquel me decía. No lo defendía. No lo defendía. Pero pará. No se habla de defender. Yo no entiendo cuál es la discusión. Primero, que este Boca juega bien, indudablemente, que se impone indudablemente, que en este nivel que tiene puede ser tranquilamente, por nivel, no por punto, porque por punto está en la tabla, el mejor equipo en este momento del fútbol argentino, seguramente no se discute. Esto no tiene nada que ver, si queremos la comparación con Almirón, agarremos un programa y evaluémoslo de verdad. Obstinadamente sos vos, nosotros estamos hablando de Almirón. Pero si usted lo acabó de decir él. No, yo esto lo dije la semana pasada y no. Acá la pregunta del Graf es, ¿el Boca de Martínez es el mejor de la era riquelma? Ahí está, mirá, ahí lo tenemos. Este mes, este mes, este mes del Boca de Diego Martínez es el mejor de la era riquelma. Yo hace muchos años me tengo que remontar, años, que no veo a un mediocampo de Boca jugar como juega este mediocampo. Como esta línea me da. Tengo, mirá. ¿Esqueroso? No, para mí, yo no he visto jugar un... El de Esqueloto tampoco. No, para Esqueloto tuvo meses tremendos. El medio campo. El medio campo. El medio campo. Pero porque era otro estilo, porque yo era una más recto, que tenía otra forma, con el extremo. No, Esqueloto jugó con el campo. No, pero esos son estilos. Yo no estoy mereciendo ni a Almirón, ni a Esqueloto, ni a nadie. Yo hablo de formas. El distinto. Lo que te gusta vos, digamos. Lo que te gusta vos. Sí, este mediocampo. Porque el Boca de Russo, el primer Boca de Riquelme. Los siete partidos. El primer Boca de Riquelme de los siete partidos. Estaban 4-5. Que yo lo he nombrado. Coincido, ¿eh? Yo lo he nombrado. El equipo ha jugado muy bien. Coincido. Yo lo nombré, Chavo. Coincido. Pero para mí este mediocampo... Sí, jugaba Campuzano, otro Campuzano. Sí, Fernández. Col Fernández. Col Fernández de media vuelta. Este mediocampo. Villa y Salvio. Sí, sí. Y Tevez. Tevez y Soldano. No, pero... Tiene muchos juegos colectivos. Bueno, con el Menciso, el Menciso, el Menciso, juega bien. Me gusta, me gusta. Lo que no tenemos que nosotros, porque nombramos a alguien, es que todo es Menciso. Claro, está el cual. No, no es de Menciso. Yo creo que se nota. Pero me parece que no reconoces lo del Menciso, me parece que... ¿Quién no lo reconoces? No, era otro estilo. Acá los esqueletos juegan de otra manera. Yo digo que... No necesita pasar tanto por el medio. Hace años que no veo jugar. Él habla de la mitad de la cancha, pero Boca juega bien. Igual acá se estableció. Yo creo que era el faro para acá. Boca juega muy bien, ¿eh? Para mí, para que no... Que para mí no estamos de acuerdo. No vive tan concomodidad. Creo que en cierto punto la muestra más fiel de que se sostiene en el tiempo y que hay una idea, como decía Rojo, que realmente llega, es que hay futbolistas que cometen errores. Por ejemplo, Lema contra San Lorenzo en salida cometió un error que lo terminó pagando. Y contra Newells, cada salida en la que se involucraba con Bray, salía, cambio de frente, salía. O sea, siguen resolviendo bajo presión situaciones en las que por ahí, en un momento en el que no estás con tanta confianza o en el que la idea no está tan clara, no se dan ese tipo de partidos en los que se juega con tanta autoridad. Y me parece que Boca está consiguiendo eso. Es un equipo que tiene armonía. Para mí, creo que Bianchi decía algo así. Bueno, igual para... Ahora, en el aspecto que estás señalando, coincido, hay una continuidad. Porque el equipo del Mirón intentaba exactamente lo mismo. Eso te acuerda Caminos. ¿Recuerda el partido con Platense? Esa jugada que termina siendo, creo, el gol de Cavani. Bueno, le están metiendo mucho gol en los medios a Boca. Le está convirtiendo Medina, le está convirtiendo Zenón. Le apareció, volvió Langoni. Igual, Pollo, lo de Cavani es importante. ¿Juega Cavani mañana? Muy importante, Oscar. Lo importante que te digo, que empezó a hacer goles, y eso descomprime un poco también toda la presión. Pero por eso fue importante ayer ganar como ganó Boca sin Cavani. Jugó muy bien, pero nos dice mucho que tienen que tener, vos tenés que tener desparramados en varios jugadores de goles. Si tenés un equipo que no te hacen goles los del medio, no podés ser campeón. Bueno, los está teniendo Boca. Mete goles Medina, mejorado por Almirón. Para mí Medina, en su momento por Almirón, aprovechado y mejorado también por Martín Sostenido. Empezó a llegar más al área por Almirón. Zenón no hace goles. Zenón, que es verdad, Almirón tenía el colobarco, que rendía, pero Zenón yo creo que... Lo mejor de colobarco es mérito de Almirón. Es mérito de Almirón. Y el colobarco también jugaría bien en este Boca, porque se demoniza, porque se fue mal del club. Pero jugaría bien. ¿Cómo lo va a jugar bien si juega bien? Por eso, para mí una munición. Zenón entró muy bien. Pero Zenón te da algo... Para mí Zenón es más delantero. Zenón te da algo que es más delantero volante y Barco es más volante defensor. Exactamente. Esa es la comparación. Eso es una comparación. Zenón, del frente al arquero, sabe... Vos decías que a Boca siempre le faltaba ese revulsivo que no tenía. A ver, el llegador. Que no era Barco tampoco, pero Barco tiene otra característica. De un grandísimo jugador, lo aclaro. Y Zenón tiene esa cosa que rompe. Pero es cierto que él es... Un partido con defensa y justicia. En barrio.